Mi nombre es Daniela, soy la presidenta de la Comunidad de Vecinos de Riobao, aquí en Sada, La Coruña. Mi nombre es Teresa, soy la vicepresidenta de la Comunidad. Durante el año pasado hemos estado discutiendo con los vecinos si nos pasábamos a la energía solar. Como todo el mundo sabe, el tema fue bastante discutido, extendido en los medios de comunicación y entonces nosotros empezamos a hablar si internamente podíamos hacer lo mismo. Uno de los grandes desafíos que teníamos era, al principio, que somos una comunidad de vecinos. Es decir, que nosotros habíamos visto paneles solares en casas y en viviendas unifamiliares, pero en comunidades de vecinos estuvimos indagando en internet y no veíamos muchas. Fue entonces cuando decidimos empezar a hablar con distintas empresas como para saber qué opciones teníamos. Y se empezaron a barajar, se pidieron diferentes presupuestos, pedimos que nos vinieran a explicar todo cómo funcionaba todo el tema de los paneles solares. En invierno vino un representante de Naturgy, explicó tanto a Daniela como a mí, como al resto de miembros que pertenecían a la comunidad que estuvieron interesados en asistir, se les hizo una convocatoria, cómo funcionaba todo lo de las placas solares. Después de recibir esta información, seguimos buscando posibles otras empresas para tener tres presupuestos y tres visiones diferentes. Naturgy nos acompañó en todo momento hasta que un día hicimos una reunión de vecinos en la que se hicieron varias propuestas. Por un lado, se propuso instalar 30 paneles solares y solo sería para asumir los gastos de la propia urbanización de la comunidad o instalar 90 paneles solares y que también se distribuyera entre los vecinos, todo por cuenta de participación. ¿Por qué quizás nos terminamos decantando por Naturgy? Pues han sucedido varias cosas. Primero, nosotros recibimos la visita de un representante de Naturgy, al cual le quiero agradecer su tremenda disponibilidad, apertura, transparencia y tiempo que nos ha dedicado, porque si bien ahora aparece y lo queremos resumir en pocos minutos, fue un proceso un poco largo. Es decir, largo por parte nuestra de poder entender de qué iba esto, tomar la decisión de al final dar este paso hacia la energía solar. Fuimos dando pequeños pasos hacia la sostenibilidad. Cuando vino el representante de Naturgy, para nosotros fue, la verdad, una ayuda increíble y yo creo que gracias a él nosotros empezamos a dar los pasos ya en firme. Pasó con nosotros un montón de tiempo resolviendo... Les digo todas las dudas que tenían todos los vecinos en relación con el tema de las placas solares y eso sí que fue una ayuda para que cuando tuviéramos nosotros la reunión y planteáramos las diferentes opciones y planteáramos todo el tema de la instalación de las placas solares, pues los vecinos sí que dieran el paso adelante y decidiéramos entre todos que en vez de la instalación de 30 placas solares, se instalaran 90. Pues esto es un proceso, es una conversación que creo que tienen que tener entre todos. Lo primero es quizás preguntar hacia dónde queremos ir. Es decir, hacia dónde queremos ir más allá de que seamos comunidad de vecinos o no. Queremos ir a un mundo más sostenible, queremos seguir como estamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo creo que el tema del precio, el encarecimiento de la electricidad es un factor de peso para moverse a solar, pero no es el único. Entonces, creo que para dar este paso primero hay que entender si como comunidad queremos crear comunidades más sostenibles, verdes. Hay modelos europeos muy buenos en cuanto a cómo hacer de una comunidad, hay modelos alemanes, de cómo hacer una comunidad mucho más sostenible y a partir de esta conversación empezar con la conversación de los paneles solares en las comunidades vecinos. Sí, sí, a nosotros nos ayudó mucho. Totalmente, totalmente. Nuestro proceso de recabar información y propuestas sobre otras compañías eléctricas, la que estuvo siempre al lado nuestro. Más allá de que, sin saber que nos íbamos a decantar por Naturgy, que eso es importante. Sí, porque eso se decidió en la reunión. Exactamente. Ahí nosotros nos estuvo ayudando mucho antes de la reunión, vino a dar su uso y resolver todas las dudas de los vecinos, mucho antes de que se hubiera decidido con qué compañía se iba a hacer el tema. Por supuesto que recomendaríamos Naturgy, porque la gente de Naturgy siempre estuvo ahí al lado nuestro y sigue estando al lado nuestro, respondiendo a nuestras dudas y acompañándonos en el proceso. Se hizo una encuesta y en la encuesta salió que los repartos, igual que los pagos, todo era por cuota de participación. Todo era por cuota de participación, todavía no hemos visto cómo se manejaría la aplicación. Todavía eso no sabemos cómo va a ser cuando lo tengamos instalado. El primer tema que nos preocupaba era, primero, la instalación. Todos los vecinos hicimos una encuesta, como Tete comentaba, hicimos una encuesta. Salió favorablemente a poner los paneles solares. Los paneles, incluso los 90, que nosotros pensamos que se iban a quedar en 30, pero la encuesta fue mayoritariamente a favor de instalar 90. Y fue así como que nos decidimos finalmente a dar el paso. Todo lo que es la parte de subvención, que será uno de los temas muy importantes, fue gestionado por Naturgy, con lo cual a nosotros eso nos quitó un tiempo que teníamos que destinar a la burocracia, que además no la conocemos, enorme. Entonces, todo fue gestionado. Y, lo más importante, solamente Naturgy fue adelante una vez que la subvención fue otorgada. Es decir, con la subvención ya aprobada, Naturgy fue adelante. Mi nombre es Manuel Ferreiro, soy ingeniero de Advise Ahora, empresa colaboradora e instaladora de Naturgy Solar. Estamos en una instalación fotovoltaica en una comunidad de vecinos. En principio, es una de las primeras instalaciones que se va a hacer en Galicia y, realmente, la manera de instalar es muy parecida a una instalación, una vivienda individual. La diferencia de una instalación en una comunidad de vecinos con respecto a una instalación, una vivienda unifamiliar, es la manera de repartir esos excedentes que tenemos. En una vivienda normal se produce, se consume y lo que nos sobra se compensa. En una comunidad de vecinos es exactamente lo mismo. Ese consumo va asociado a los consumos comunes de la comunidad. Y los sobrantes se reparten en los diferentes consumos de los propietarios. A nivel técnico, la instalación es muy similar. Simplemente, bueno, cambia el contador. Es un contador que depende de la distribuidora, nos piden unos requisitos, que se utiliza para hacer, precisamente, ese reparto de producción para después poder descontar en las facturas de cada propietario. Sí, administrativamente es muy parecido a una vivienda unifamiliar. Hay unas ayudas, tanto en tipo subvención de los fondos Next Generation, como unas deducciones fiscales. Las ayudas, en caso de una comunidad, van en función de la potencia. En este caso serían 750 euros por kilovatio instalado. Y las deducciones fiscales también son muy importantes. Entre las subvenciones y las deducciones fiscales podemos llegar a más de un 80% de ayudas. Con lo cual, la recuperación de la inversión es realmente rápida. Podemos hablar de que en un plazo de dos o tres años está totalmente recuperada la inversión. La diferencia de las deducciones fiscales en una vivienda unifamiliar y en una comunidad es que en las viviendas unifamiliares hay un tope. Tú puedes deducir y hay un tope anual. Sin embargo, en las comunidades de vecinos, este tope puede abarcar durante cuatro años. Con lo cual, podemos tener hasta cuatro veces más deducción que en una vivienda unifamiliar. En el caso de las subvenciones, también es un importe superior. Si hablamos de una subvención de 600 euros, 650 euros para una vivienda unifamiliar, aquí para esta potencia estamos teniendo 750. Por el tema de la climatología, si bien es cierto que un día nublado, los días nublados producen menos las placas, las placas sí que tienen una producción importante. Incluso en los días soleados, cuanto menos temperatura tengamos, mejor. La diferencia del norte de España al sur de España, pues a lo mejor puede ser un 15% de producción, lo cual, si bien es significativo, el retorno sigue siendo un retorno muy alto. Con lo cual, bueno, aconsejamos instalarlas sin problema. De hecho, hay países en Europa, tanto Alemania, Bélgica, que tienen un nivel muy alto de implantación de instalaciones fotovoltaicas. En Naturgy siempre nos aseguramos de gestionar la subvención antes de empezar la obra, para que el cliente, tanto en empresas como en comunidades, que el cliente, bueno, ir sobre seguro y asegurarnos que tenemos la subvención. Sí que es cierto de que hay, bueno, tanto las subvenciones como las deducciones, es una cantidad de papel importante, pero en Naturgy nos ocupamos absolutamente de todo, de manera que el cliente no tenga que estar ni preocupado más allá de proveernos de cierta documentación que vamos a necesitar.